El momento Este es un informe especial 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 Mucha atención a este informe especial A esta hora de la noche En el sector de Amapala Específicamente en la zona De la comunidad de Playa Grande Un fuerte incendio se registra A esta hora de la noche Y hay preocupación Entre los pobladores Ya que el mismo está llegando cerca De varias viviendas Mucha atención a este informe especial Y el llamado al cuerpo de bomberos Para que llegue a este sector Le meten fuego Le han prendido fuego a un cerro en Amapala Específicamente en la comunidad de Playa Grande Los vecinos están tratando de controlar el mismo Ya que hay varias viviendas en peligro Estaremos pendientes para brindarles Estas y otras informaciones Mientras tanto volvemos a la programación Donde hable como habla Televisión Digital